hoy cocinamos tarta kinder bueno los ingredientes que vamos a utilizar son harina común yogur natural huevos cacao en polvo mantequilla chocolate crema de avellanas una pizca de sal agua azúcar esencia de vainilla bicarbonato levadura química chocolate blanco y nata para montar todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción primero vamos a hacer el bizcocho y vamos a batir la mantequilla empomada con el azúcar la batimos un poquito añadimos el huevo y la esencia de vainilla y seguimos batiendo hasta que se ponga cremosa añadimos entonces el yogur mezclamos bien ponemos una pizquita de sal y mezclamos otra vez añadimos el cacao tamizado mezclamos y por último ponemos la harina tamizada junto con la levadura y el bicarbonato mezclamos bien hasta que se integre toda forramos el molde con papel de horno por el fondo y los laterales añadimos la masa y la horneamos con el horno precalentado a 175 grados centígrados con calor arriba y abajo y sin aire durante 40 minutos aproximadamente comprobamos con un palillo que esté hecho lo sacamos y lo dejamos enfriar hacemos el almíbar y vamos a poner en un cazo el agua y el azúcar y la vamos a llevar al fuego hasta que se derrita y la retiramos del fuego y lo reservamos y vamos a hacer el relleno con lo cual vamos a derretir la 200 mililitros de nata con el chocolate blanco bien al baño maría o al microondas cuando esté derretido añadimos la crema de avellanas y mezclamos bien esa crema la dejamos enfriar en el frigorífico pues por lo menos dos horas hasta que quede bien fría desmoldamos el bizcocho mientras lo partimos en tres rodajas y lo empapamos con el almíbar que ya tenemos hecho sacamos la crema del frigorífico que ya estará fría y la batimos con las varillas le añadimos los 50 mililitros de nata fría que habíamos reservado y lo montamos todo junto hasta que esté compacta y vamos a montar la tarta colocamos una rodaja de bizcocho que ya tenemos empapada con el almíbar cubrimos con un poco de crema ponemos la otra rodaja de bizcocho encima cubrimos con otro poquito de crema cubrimos con la última rodaja de bizcocho reservamos una poquita crema en una manga pastelera para después decorar y el resto de la crema la vamos a utilizar para cubrir el bizcocho por arriba y por los laterales lo dejamos una vez cubierto en el frigorífico un poquito para que enfríe y mientras vamos a hacer la cobertura vamos a derretir el chocolate con la nata en el microondas o al baño maría hasta que esté bien derretida la dejamos templar un poquito para que no esté demasiado caliente y cubrimos la tarta por arriba con la cobertura dejando que escurran unas gotitas por los laterales la metemos en el frigorífico para que endurezca un poquito la cobertura y la decoramos con la crema que hemos reservado en la manga pastelera la terminamos de decorar con las chocolatinas de Kinder Bueno y ya tenemos una deliciosa tarta con sabor a esas famosas chocolatinas a Kinder Bueno y está deliciosa si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta y y y Gracias por ver el video.